Hola vecino de Salto, quien les habla es Fernando Bañerlanda, candidato a segundo concejal por el Frente Nos en la ciudad de Salto. En esta oportunidad queremos volver a recordarte que venimos a ofrecerte trabajar para ustedes. Como siempre decimos, no nos vamos a servir de la política, sino que vamos a ser servidores. Estamos acostumbrados a trabajar sin recibir nada a cambio, es por eso que queremos empezar a trabajar para toda la ciudad y en conjunto con ustedes. Queremos decirte que en esta oportunidad no te comas el verso. Cuatro años de gestión y recién ahora comienzan a hacer asfalto, recién ahora comienzan a trabajar para tener una universidad, recién ahora comienzan a trabajar para traer beneficios a la ciudad. Nosotros tenemos una visión que es la misma visión que ustedes. Nosotros queremos ver un salto que crece, que es pujante, con todo el partido, con todos los pueblos aledaños que lo componen. Queremos trabajar en conjunto para crecer. Tenemos estrategias que son muy diferentes a las que están actualmente y creemos que van a ser muy eficientes. Este 27 de octubre te pedimos que nos acompañes con tu voto, para poder trabajar con vos y para vos, para todo salto. Nuevamente te volvemos a recordar que defendemos muy fuerte la vida, defendemos los valores, los principios de la familia. Es por eso que te pedimos que si compartís nuestros valores, nos acompañes, nos acompañes este 27 para poder pertenecer al Honorable Consejo de Deliberantes. Este 27 de octubre te pedimos que votes por el Frente Nos, votes por vos, votes por salto. Bueno, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Guido Fossati, soy de la localidad de GAN, segundo jefe de bomberos. También formo parte de la comisión del centro recreativo. En esta oportunidad estoy como candidato a concejal en séptimo lugar, en la lista 136 del Frente de Todos, acompañando a Ricardo Cura Alessandro, a quien siempre le agradezco la posibilidad que nos dé la representatividad en las listas a las localidades. Y bueno, tenemos muchos proyectos, además de los proyectos para salto, también para las localidades, que esperamos poder cumplir a la mayoría. También aprovecho el momento para contarles que se va a inaugurar, o va a comenzar a funcionar, el centro de monitoreo en GAN. Algo que estábamos esperando hace mucho tiempo, y que antes se hacía desde acá de Salto. El monitoreo ahora se va a hacer en GAN, en un lugar que se acondicionó en la delegación. Así que, bueno, muy contento por eso. También, continuando con el plan de luminarias que se está llevando a cabo en Inés Indart, y en Arroyo Dulce. GAN no queda exento de eso, hay 40 nuevas luces que se van a colocar en conjunto con la Cooperativa de Servicios Públicos. Tanto en la plaza de ejercicios, como también en algunos lugares donde la iluminación es escasa. Así que, bueno, con mucho trabajo, muchos proyectos, y muchas ganas de seguir trabajando desde el lugar que nos toque. Así que espero que el 27 nos acompañen, como lo hicieron en las PASO. Sepan que hay un grupo de trabajo con muchas ganas de trabajar, como corresponde. Bueno, a lo largo de esta semana fuimos contando, fuimos dándonos a conocer, fuimos planteando más que nada nuestra visión y cómo queremos trabajar. No somos de realizar promesas que no podamos cumplir, porque no consideramos, no creemos en esa manera de hacer política. Ni tampoco críticas que no construyan, si lo que verdaderamente queremos es trabajar responsablemente para mejorar la calidad de vida de los vecinos, y que es por eso que estamos acá. La gestión de Alessandro fue creciendo a lo largo de estos años en la calidad de los servicios prestados. Fue premiado por el Ministerio del Interior en transparencia, por cumplir con sus objetivos económicos y por su plan de gobierno. Por otro lado, tiene como ejes fundamentales, como fuimos diciendo en estas semanas, el acceso a una salud, a una educación y a un trabajo de calidad, gestionando arduamente la llegada de la universidad pública, gestionando también, que va a ser una realidad próximamente, la digitalización de los turnos del hospital, para reducir la gran problemática de los tiempos de espera. Y también, digamos, con diferentes políticas públicas que tienen que ver con los jóvenes como actores estratégicos de nuestra comunidad. Esas acciones tienen como centro al polo de la niñez, de la mediación y de la familia, que en las diferentes escuelas están realizando ciclos de charla que tienen que ver con la prevención de la violencia de género, con otros tipos de violencia familiar, como también así la política de medio ambiente, que viene llevando a cabo con la dirección de educación, con las diferentes charlas, y concientización con los niños y los jóvenes sobre la separación de residuos en origen, que creemos que es fundamental para un eficaz funcionamiento de nuestra planta de residuos sólidos. Sabemos que los principales problemas que hoy afectan a Salto tienen que ver con las políticas económicas de un gobierno nacional que privilegió la especulación por sobre la producción y que necesitamos reactivar el mercado interno de consumo y de producción. Y que por eso les pedimos que nos acompañen este 27 de octubre con la lista completa del Frente de Todos. Ante todo, muchísimas gracias a Canal 6 por brindarnos la oportunidad de volver a estar cerca de los televidentes. Mi nombre es María Marta Chavero, soy candidata a concejal de Juntos por el Cambio y hoy en vez de aprovechar el espacio para presentar una propuesta, lo que quisiera hacer es una reflexión, ya que las propuestas las mencionamos muchas veces y las pueden encontrar en nuestras redes sociales, Juntos por el Cambio Salto, en Facebook y también en nuestra cuenta de Instagram. Considero sumamente necesario, vecinos de Salto, que este 27 de octubre nos acompañen con su voto. Porque no solo está en juego el gobierno de la nación, de la provincia o del municipio, sino un modelo de socialización política. Cambiemos produjo una resignificación en los valores, las normas, las pautas de comportamiento y actuó en consecuencia logrando un proyecto honesto y genuino. Yo elijo al cambio porque no quiero más referentes políticos como Guillermo Moreno que digan que robar está ok siempre y cuando sea con códigos. O representantes como Axel Kicillof diciendo que la gente vende droga porque se quedó sin laburo. No, no y no, vecinos de Salto. Esos referentes y esos valores no son los que quiero para nuestra Argentina. Ni hablar de la negligencia en la obra pública, el robo, el enriquecimiento ilícito, la omisión de estadísticas, la falta de planificación. En fin, el pasado ya nos condicionó bastante y ha demostrado no tener éxito. Ahora sí me gustaría hacer hincapié en lo local. Quiero que sepan, vecinos de Salto, que somos una de las ciudades del distrito más rezagadas en áreas como modernización, digitalización, turismo, deporte. Poco se ha hecho en estos últimos cuatro años relacionado con estas áreas. Así como tampoco se han dado ciertas batallas urgentes y necesarias, como es la decisión política de la lucha contra el narcotráfico. Así como tampoco se han accionado políticas públicas de tratamiento efectivo para el adicto, o campañas de concientización, prevención, detección temprana o contención para familiares y amigos. Por esta omisión de acción se han muerto personas y muchas otras han terminado en la cárcel. Porque este flagelo es mucho más grande de lo que podamos imaginarnos. Requiere de estadísticas concretas, de acción planificada, prevención, contención. Daniel y Aremá y equipo, estamos dispuestos a llevar adelante esta necesaria lucha que cada vez se lleva más vidas, destruye hogares y familias. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Guillermo Di Marco, candidato a concejal. Muy claro lo que dijo María Marta. Acá no estamos jugando quien gana una elección al que no pierde. Acá estamos jugando el futuro de nuestros hijos. Acá estamos jugando el futuro de nuestros nietos. Por eso, señor televidente, el 27 de octubre, acompáñenos. Sabemos que no era la realidad que nosotros queríamos, pero sí estamos transformando el país. Tenemos un presidente y una gobernadora que están haciendo lo posible para que esto salga adelante. Y a nivel local tenemos un intendente que va por un cambio. Por eso le pedimos a cada uno de ustedes que el 27 nos acompañe. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, la mejor gobernadora de la historia de la provincia de Buenos Aires y Daniel Aremá, intendente. Acompáñenos. Vecinos, vecinas de Salto. Soy Pedro Carmona, candidato a concejal por la lista 137 de Consenso Federal. Quiero ser realmente concreto en lo que digo. El país lleva 8 años sin crecimiento, de los cuales los últimos 2 son de caída constante del aparato productivo. Esto ha generado 15 millones de argentinos que están debajo de la línea de pobreza. 15 millones de argentinos están debajo de la línea de pobreza. También lo podríamos graficar de esta manera. De cada 10 pibes, 5 son pobres. Y de esos 5, 2 padecen hambre. Se acuestan y se levantan con hambre. Estos gravísimos problemas, al igual que otros relacionados con la educación, salud y seguridad, tienen un mismo origen. La destrucción del aparato productivo. Sin trabajo, sin consumo interno y sin producción nacional, no hay país viable. Desde el Consenso Federal, creemos que un salto mejor va a ser posible cuando primero podamos concebir un país mejor. Y solo creemos que esto va a ser posible si Roberto Lavaña es presidente. Porque ya lo ha mostrado al sacarnos de la crisis del 2001 y 2002. Tiene la experiencia y la vocación de poder. Quedando demostrado esto último con la Ley de Emergencia Alimentaria y Sanitaria. Propuesta originada en nuestro espacio político. Hay 3 premisas que el señor Roberto Lavaña nos dice para salir de la crisis. Colocar dinero en los bolsillos de los argentinos. Un Estado transparente. Y un Plan Nacional de Viviendas Populares. Con estas 3 premisas, se va a poder poner en marcha el aparato productivo del país. Y generar los recursos necesarios para que esos 15 millones de argentinos puedan llevar a sus hogares el pan de cada día fruto de su trabajo. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al señor Intendente de Salto que haya escuchado nuestro pedido de explicaciones sobre lo ocurrido con el puente Vergara de nuestra ciudad. Y tomara como propia nuestra propuesta de solicitud de un puente transitorio al ejército argentino. Esto demuestra que nuestro espacio tiene vocación de poder. Y que sobre todo a partir de nuestro rol de oposición, también se pueden generar políticas para gobernar. Somos consenso federal. Vecino, vecina, le pedimos su voto en octubre. Hola, soy Daniela Beatriz Banega, candidata a concejal suplente. Bueno, agradecerle a los vecinos y pedirle que nos acompañe con su voto. Ahora para el 27 de octubre. Y desde ya, muchas gracias. Y gracias a Pedro Carmona por acompañarme. Y acompañando a él también. Muchas gracias. Gracias.